King которых musы Malama Malam Raga Malam Malama Malam In te Hindo una plata Denta en briaja Música Maca bosca Licasapocata Wena нажalada que no se apila y se estraga con maria de la estraza y me desatrasa que no me da paca todo lo que pensas a clapas que el rock es su rap tu lo su rap invento su rap mentes malas que no se apila y cantas sudoré mi fa sola si iguala voz y pignata para gulaza a mis del limbar que es su ramadan que no arriba a tamalame me diga mi cosa yo murió su boca que no bruciate en palas bufau ramas en cara gruspau con caspen arte burro en bala intesudoré mi fa sola si iguala pero cada show garrigo no te lo rap intesudoré mi fa sola si iguala pero cada show garrigo no te lo rap intesudoré mi fa sola si mala pero cada show garrigo no te lo rap 10 estrada dios oso que nuestro comentario si picata fraco cada tasa a ti me mi dero quien caro de billet de kit pinna papi resté su kit morfa cosi denti kit pochi schiguetto dai nu gore entesi shit da zemi ocro soli crasa son amus parisi fu sti cantone no me ne las errapi si che mi si chiesa me lo diamo le posta deliriamente malacca pianto con tu subida io tu sta gente ca piso un subinacca chissà cricca e sampullà dai sultarti arrago paragula sin nimbà cando tramena con chi ti attacca spausa borghesia giustizia tutto su chi va a bascaramene cosa schivar quiere girare esos cogliones apriores e pa cosa ca o picca sarmata la esarga intre coro che a mamà io cosarti si strada pa cosa ca o picca sarmata la esarga la esara